Pues es corta pero intensa, la verdad es que este es un año de lanzamientos y efectivamente hoy estamos en la presentación dinámica del Terramar y para nosotros es un hito realmente importante. Bueno, la verdad es que es un modelo para nosotros estratégico, no sólo en términos de ventas, sino también en términos de imagen y también de ir escalando posiciones y posicionar la marca ya en otro nivel. Venimos de presentar el No, el Tabascai, que es nuestra apuesta como primer 100% supereléctrico de Cupra y en este caso el Terramar, pues tenemos versiones de combustión pura y también híbridos enchufables de segunda generación con realmente autónomes de más de 100 kilómetros, lo cual creo que es una solución muy interesante. Al final es un primer paso hacia ese camino en la electricidad donde nuestra estrategia es convertirnos en una marca 100% electrificada y hay que buscar soluciones para todo tipo de cliente, y hay clientes que quizás por sus circunstancias o por necesidades pues el híbrido enchufable realmente es una alternativa muy, muy pálida, ¿no? Bueno, la verdad es que es un coche que, como sabéis, es un coche que se produce en la fábrica de Audi en Dior, pero realmente le hemos dado un punto a nivel de diseño diferencial, ¿no? Y creo que su coche es súper equilibrado, ¿no? Tiene el tamaño perfecto, tiene una gama de motores que combina motores potentes en gasolina, híbridos e enchufables y un diseño realmente pues que enamora, ¿no? Tiene todo lo que tiene, todos los Cupra. Bueno, es el segmento más grande del mercado, realmente por eso digo que para nosotros es un punto muy importante en términos también de negocio, ¿no? Porque tiene un potencial enorme y realmente entra de lleno en este segmento de los subs compactos, que es el segmento más grande en el mercado español. Respecto al ProMentor, ¿no? Yo creo que es un complemento muy bueno en el sentido que el Terramar nos permite acceder quizás a un público más familiar, porque sin olvidar el ADN de Cupra añade algunas características pues más funcionales en cuestión de habitabilidad, de tamaño y especialmente también tamaño del maletero. Un año importante de lanzamiento y es el perámbulo del 2025 que tiene que ser un buen año de ventas. Llevamos seis años y vamos año tras año creciendo de forma muy importante. Al final hay tres pilares, hay una estrategia pues de lanzamiento y pues de la marca, que creo que en tiempo récord estamos dando a conocer a Cupra y lo que significa Cupra y qué valores asociados. Luego sin duda esta opensividad de productos en el Terramar, ¿no? Estamos ya cerrando esta fase, nos está dando un viento de cola muy favorable al crecimiento. Y luego no hay que olvidar que una de las fases o uno de los elementos clave de crecimiento es nuestra red de compresionarios. Tenemos una red de compresionarios muy profesional que lucha cada día y yo creo que tenemos la mejor organización comercial que ahora mismo hay en España. Este año hemos renovado prácticamente toda la gama, ¿no? Con los nuevos Formentores, el Nuevo León, el Tabascán, el Terramar. Y el año que viene de alguna forma es el que tiene que darnos un poco los frutos de sembrar en productos tanto este 2024.